Ante la tragedia, la solidaridad. Del otro lado de la frontera se buscan apoyos internacionales para que llegue la ayuda a los estados afectados por el terremoto. Nosotros ya desde el Consulado General de México en San Diego estuvimos en contacto con FIMA, que es la agencia estadounidense para el manejo de emergencias, para ver si pueden ayudar de alguna manera con el grupo de rescatistas que se necesitan en estas zonas afectadas. Rescatistas, bomberos de Baja California al mando de José Luis Jiménez, experto y técnico en estructuras colapsadas, partieron al estado de Morelos a brindar ayuda. A través del Centro Integral de Atención Migratoria estamos apoyando en todo Estados Unidos con información de los 50 consulados para aquellas personas que quieran saber acerca de sus familiares puedan tener alguna información. Brigadistas del Sol de Mexicali, bomberos y rescatistas de Ensenada y Playas de Rosarito, un total de 72 se suman a la tarea para ayudar a los hermanos mexicanos en desgracia. Van a ayudar y a poner en práctica sus conocimientos. Los sismos y réplicas no se pueden predecir. Hoy como ayer, México de pie. Informa Mari Carmen Flores. Gracias. Gracias. Gracias.